Camina Pueblo de Dios 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 Miércoles de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 5 del versículo 10, 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por haber curado en sábado, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer el padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da la vida a quien él quiera dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba, oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación, yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acaba de levantar a un inválido, y está dando vida a un pueblo muerto. Jesús da vida a los que quiere, tiene libertad para obrar. La doctrina del judaísmo era que Dios descansaba de sus actividades el séptimo día. Para Jesús el Padre no conoce sábado. No ha dejado de trabajar, porque mientras el hombre está oprimido por el pecado, y privado de libertad, y no tiene plenitud de vida, no ha terminado su proyecto creador. Jesús en su obra se identifica con la del Dios creador, que continúa trabajando para llevar al hombre a la plenitud de vida. Los judíos reconocían que Dios era Padre de Israel, de todos los judíos y hasta de todas las criaturas. El conflicto estallaba porque Jesús afirma y pretende una afiliación divina peculiar, única, y además porque Jesús reclama una autoridad, no por lo que se hace igual a Dios. Es un reproche de que Jesús y al mismo tiempo la confesión que hace la comunidad cristiana de su filiación divina. Pero Jesús manifiesta su identidad, su unidad entre Él y el Padre. Jesús les dice que su actividad es como era del Padre. Es su misma obra creadora aprendida de Él. Él, como Hijo, no hace ni puede hacer nada por su cuenta. Jesús manifiesta y recalca su ilimitada dependencia respecto de Dios su Padre. Jesús nos dice hoy, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Con esto nos manifiesta que la fuente de la vida es su palabra. Por tanto, si el hombre quiere tener una vida llena de paz, de alegría y de gozo en el Espíritu, no tiene ninguna otra opción que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en Cristo. ¿Creemos de veras que Jesús, el Enviado y el Hijo, puede curarnos y comunicarnos su vida? ¿Y hasta resucitarnos? Prepararnos a celebrar la Pascua es decidirnos a incorporar nuestra existencia a la de Cristo y, por tanto, dejar que su Espíritu nos comunique la vida en plenitud. También nosotros podremos obrar como Él y comunicar su vida y su esperanza. Y curaremos enfermos y resucitaremos a desanimados. Pascua es vida y resurrección. Seremos nosotros de esos que oirán su voz y resucitaremos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.